Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal, yo soy Florencia y hoy estamos en Diversión con Flor Bueno chicos y chicas, en el video de hoy les traigo Que hay en mi cartuchera, o en mi estuche, o en muchas cosas mas ¿Han visto que es un unicornio? Lo ve Me encanta mi estuche Y miren, por atrás toda rosa Y como saben, a mi me encanta el color rosa Y aquí se lo ve y hay mandalitos Bueno, si quieren ver este video, pues comenzamos un unicornio Bueno chicos, vamos a comenzar Lo abrimos por acá, esta que tiene un poco, y miren, la 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 Tengo un poco de todo Bueno, voy a enfocar la cámara un poco más para abajo, a ver si lo puedo lograr No puedo lograrlo, pero no importa Bueno, vamos a comenzar por este Que en este, que en este tengo cosas que hay en aquí Estaba lindo cuando era recién muevito y todo eso Ahora ya como que es todo osado y todo Bueno chicos, les voy a mostrar mi boligoma Es una boligoma común Lo voy dejando por aquí y lo voy a ver Chicos, este es un figurón negro Me lo vendieron como negro, pero pinta marrón Miren, acá tengo una hoja y se las voy a mostrar como es Voy a poner Chicos, es como un marrón medio medio Y a la vez es como un negrito Ven Acá No sé en cámara Se ve medio marronado Pero Se ve marrón Y tipo negrito Bueno, lo voy a mostrar ahora Es chicos común también Ahora le voy a mostrar una lapicera Que es la más bonita de todas De unicornio Miren Bueno La he dejado de usar porque El azul que es el que me utilizo No me anda Tiene un montón de colores Tiene amarillo Marrón Celeste Rojo Negro Marrón Violeta Verde Rosa Y un amarillo Me lo vendieron trucho Pinta marrón Bueno, se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar como es Chicos Chicos Le he pasado a alguien Bueno chicos Les voy a mostrar el rosa Como es Así es el rosa Ahora el violeta Chicos Estos son todos los colores Ahora les voy a mostrar Este amarillo Van a ver lo que es Miren Este está rayo Pinta marrón Bueno Y ahí es Este me lo han regalado Chicos Ahora Me importa Minas Son largas Este me ha roto Porque tenía aquí La gomita Y la tapita Mira Bueno Tengo un montón de cosas de escuela Y voy a tener que hacer la segunda parte Porque no voy a llegar Literal Va 4 de 47 Y no llego Un liquiz Común Que borra muy bien Ya mi prima Compramos las mismas cosas del cole Es como que tenemos telepatía La compramos en el mismo lugar Todo en el mismo lugar Mi lápiz Con mi perrito de goma Y este me lo ha hecho mi prima También un lápiz común Todos los deberes Que aún no lo he hecho Quizás hoy suba dos videos Quizás No digo ya Porque Este perrito Es igual a mi perro Chicos Ahora les voy a mostrar La goma Esta celeste De estrellitas Súper chucho Aunque todavía no le estrenaba Ahora chicos Les voy a mostrar Mi sacapunta común Dice La F de flor Saca muy bien la punta Mi goma Tengo 4 gomas chicos Porque siempre se me pierden La goma Esta es otra goma Que es un lápiz Aunque ya está Gastado Y muchas cosas más La lapicera Que estoy utilizando Casi escribe Casi escribe Y casi así escribe Escribe muy linda Pero más linda Que la del unicornio Nunca va a ganarla Bueno Ahora les voy a mostrar Mis colorines Tengo Una caja Chicos Porque tengo En la carpeta Tengo Dos cajas más Porque Necesito colores Este no tiene nada De colores Tiene 12 Son muy pocos Son muy pocos Ahora se los muestro Y acá son todos los colores De los lápices Bueno Ahora les voy a mostrar Mis lapiceras Tengo de todos colores Ya vengo Chicos Aquí tengo Todas Las lapiceras Estas Bueno Ya hemos terminado Este No hay nada más Y ahora vamos Por Este Les voy a mostrar Los colores Fosforescentes Y ya regreso Para si les muestro Otra cosa Chicos Estos cuatro colores Fosforentes Tengo Rosa Verde Amarillo Y naranja Para ser Desmuyos Chicos Aquí están Los cuatro colores Fosforentes Ahora les voy a mostrar Los cuatro colores Pastelitos Que no estaban En mi mochila No estaban En mi cartuchera Sino en mi mochila Que ya creo Que lo han visto En que hay en mi mochila Me encanta El color pastel Yo lo quería poner Yo lo quería poner Adentro de mi De mi Cartuchera Pero no entra Bueno Esos cuatro Esos cuatro Que ven Naranja Bueno Esos son Siguiendo con la cartuchera Les voy a mostrar Figronetas Tengo diez Figrones De estos Ahí se los muestro Chicos Acá están Todos los colores De fibron Bueno Ahora Les voy a mostrar Mis hojas Palillos Son comunes Y el papel Glacé Y acá Tengo una hoja Chicos Que dice Todas las cosas Que tengo Para así No la pierdo Está muy bueno Esto Y mis minas Y mis cintitas De unicornio Para decorar Pero estas Las voy a dejar Acá Tenían las cintas Pero Se me ha gastado Y lo tengo Que poner de vuelta Bueno Ahora Ya se ha terminado Este Quedan solamente Otros dos Bueno En el otro Tengo Esta tijera Esta tijera De formitas Mira Cortas formas Chicos Y eso Que no les muestro Todas las cosas Que tengo de escuela Porque si no Se me hace Veintiocho horas Y esta Tijera Tijera En roja Y por último Tengo La Reglita Y lo que Les tengo que mostrar Lo que tengo chicos Fuera de la mochila Es Unos Seguidos Que dice Buen trabajo Puntual Y muy bien Que no se porque No llevo Un compás Con el de lápiz Otro compás De mina Y los otros lápices Este lo utilizo Para el compás Y este es el otro Bueno chicos Tengo un montón De cosas De escuela Así que no necesito Más nada Lo que necesito Es una cosa Que no la tengo Bueno ahora Vamos a seguir Con esta Ya son terminadas Y vamos con esta Bueno Tengo aquí Doce creo No diez Pero hay una Que no anda La roja Chicos Acá están Las lapiceras De colores La roja Chicos Es la que No anda Tanto Está acá La roja Porque cuando La tienes que Utilizar No anda Y bueno Chicos Ya no me ha quedado Nada En la cartuchera Y bueno Voy a poner Todas las cosas Así se los muestran Chicos Miren Chicos Todo eso Son las cosas Que tengo De escuela Y bueno Chicos Si les gustó Este video Y darle al like Suscribiros A este canal Y compartir Con todos Amigos No olvides Activar La campanita De notificaciones Tink 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 Para no perder Ninguno de mis videos Así que Bueno chicos Y denme un like Si les ha gustado Mis cosas De escuela Chao Chau Chau